Me va a matar Es muy grande, es muy feroz Me va a matar Ese es un gatito, es bebé Debemos de confiar en la sirena Si o no Chicos, hay alguien afuera, hay un desconocido Miren, acá hay otro ninja Hola Team Carlitos Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Y ya estamos acá Reunidos en la sala de nuestra casita Yo puedo creer que por fin tengo una sirena de mascota Amiga, amiga, amiga Es un ser mitológico ¿Cómo lo haces? Chicos, la sirena está asustada Es que se va a ver un toque O sea, es increíble tener una sirena en nuestra casa ¿Qué le podemos dar de comer? Un pescado A chiquitín, a chiquitín ¿Cómo el gatito? ¿Gatito? ¿Gatito? Sí, un gato Me va a matar ¿Eh? Es muy grande, es muy feroz Me va a matar ¿Qué? ¡Miau, miau, miau! ¿Cómo va a ser el gatito? ¿Cómo va a matar? ¿Un gatito? ¿Un gatito? Eso es, es un gatito Es bebé Agutatá ¿Te comió? ¿Cómo se va a comer? Es una mascota como tú en este momento Es mi mascota ¿Cómo va a ser su mascota? ¿Qué quiere? Mira ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Vamos! ¡La sirena! Tiene miedo al gatito Tiene miedo ¿Cómo va a tener miedo al gatito? Es que Ella vive en el mar Nunca ve nada terrestre Yo ahora que estoy pensando A los gatos les gusta el pescado Y a ella huele Así que mejor la saco, ¿ok? Porque si no se la va a comer A mi mafota La nueva ¿Y qué es eso? ¿Cuál es? Payasín Explícale lo que es ¿Eso? La tele Es un cuadrado Figura Donde sale luz ¿Cómo que? Luz Cuadrado Señal Abierta Cerrada Payasín Eso no es un cuadrado Payasín, dile que es un televisor Ok Es un televisor Otras palabras Pero ¿Qué es un televisor? Eso que está ahí O sea, puedes ver la tele Puedes ver los videos del Tick Garrido En YouTube ¿Por qué? Nosotros En YouTube Ajá Chicos ¿Qué? ¿Qué es qué? YouTube YouTube es una plataforma de internet En la cual nosotros podemos colgar videos Y ya estamos haciendo este Y va a aparecer en YouTube Yo tengo una página ¿Me puedes seguir como para así en sí? El payaso más bonito Y esposo de todo el universo No, es mentira Eso es mentira ¿Se puede comer? ¿Comer? ¿Quién come YouTube? ¿Tienes hambre? Tengo mucha ¿Y qué comen las sirenas? ¿Pescados? Yo, YouTube A ver ¿Hay que buscar qué comen las sirenas? ¿Comes a tú? Come O personas ¡Ay no yo! Acá encontré algo Pero no sé si es verdad lo que dice Criaturas marinas Que además de cantar Comen Y en nuestra imaginación Se alimentan de platos de colores Que se mueven entre el verde y el azul ¿Qué le tenemos que dar de comer colores? ¿Qué le tenemos que dar de comer colores? Azul Una comida azul Uy Podemos poner el colorante Hacemos huevo batido y le ponemos colorante ¿Puede ser eso? O le podemos poner lechuga Es que no existe nada azul para comer Una pintura de cara Digamos Maquillaje tuyo puede ser ¡Ay! ¡Maquillaje! Tengo maquillaje azul creo Busca, busca Yo voy a buscar lechuga ¿Una lechuga? ¿Una lechuga? ¿Ahí? Creo que hay en la heladera ¡Ey! ¡Mirenita! ¡Chloe! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua para tomar! ¡Para lavarte las manos! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está ahogándose! ¡Está ahogándose! ¡Mirenita! ¡Ay! ¡Mirenita! ¡No puedes estar tanto tiempo sin tu traje! ¡Toma! ¿Quieres? ¡Toma! ¡No toques! Creo que le haré respiración boca a boca ¡Agua, Pepita! ¡Eh! ¡No, payasí! ¿Cómo le vas a hacer respiración boca a boca? ¡Se está bobando! ¡No, no! Ya va a tomar agua Chicos, a ver qué pasa ¿Qué es lo que pasa, payasín? Explíquenme un poco Le están dando agua a todo Es que Pepita no quiere que le salve la vida Con una respiración boca a boca ¡Se está bobando! ¿Cómo conseguí comida para mi mascota? ¡Se está bobando! Pero debe tener hambre ¿Verdad? A ver ¿Querés que te haga el avióncito? A ver a mí en la boca ¡Qué lindo! ¿Cómo está? ¿Una sirena? Le gusta, ¿viste? Yo soy buena mamá de mascotas A ver, Talia, dale otro más Otro pedacito Está rico Está rico Está feliz ¡Ay, mira! Parece un perrito ¡Papá! 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 ¿Qué? Pepita, le está abrazando ¡Papá! Y así Está rico ¿Me puedo escondir un poquito aquí? Chicos, ¿qué vamos a hacer con una sirena en nuestra casa? ¡Basta! ¡Yo sé! Yo sé que podemos hacer ¡Germar dinero con ella! ¡Hacer un show! ¡Explotamos! No, o sea, debemos saber ¡Ya soy la sirena! ¡Carritos! ¿Qué? ¿Puede dormir conmigo en la sirena? ¡No! ¡Se va! ¡Belo se está emocionando! ¡No sabemos! ¡Belo, quita que es una Barbie! ¡Claro! ¡Está confundiendo con la película! ¡No sabemos toda la historia que tiene la sirena! ¿Por qué está aquí? ¡Es rarísimo! A ver, 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 es mi mejor amiga Este... Oye, te estás confundiendo con la película, creo, ¿eh? ¡Esta es la vida real! Por eso tengo una mascota sirena de vida real Hay algo que no me cuadra ¿Para qué serán las joyas? Familia, vine acá para hacerles una gran pregunta y que todos ustedes respondan en los comentarios ahora mismo ¿Debemos de confiar en la sirena, sí o no? ¿Debe tener enemigos que nos puedan perjudicar a nosotros? ¡Eso! Por favor, chicos, tienen que comentar ahora mismo eso nos va a servir de una gran ayuda porque todos somos una familia y todos estamos contra esto Ya saben que la sirena es un ser tipo único y que la tengamos en nuestra casa haga que Dios no confíe mucho en esta persona y en esta sirena Voy a ir a preguntar a los chicos Poyacín Te quería decir que yo no estoy tan convencido de que esté acá la sirena ¿Por qué? Me da miedo No puede traer muchos problemas ¿Algo así como? Como en las películas donde siempre aparece algo mágico y la gente del gobierno los malos ¿Quieren raptarlo? Sí, sí O sea, no solo Oye, pero nosotros seríamos los buenos en la película Sí, pero yo no quiero meter más problemas Yo prefiero mil veces dársela al gobierno que acá Bueno, yo te apoyo Hay que contarle a los chicos Vamos a ver qué opinan Ok Y llegó la parte de los comentarios La parte que más les gusta a ustedes y a nosotros Y va a empezar JL con un gran comentario JL Ah, que dice Jorge Fuentes Jorge Fuentes Carlitos Quiero aparecer en tu cartel Les mando saludos a Belu Payacín JL y a la sirena y Pepita y a tú O sea, a mí O sea, a la sirena también le están mandando saludos O sea, a mí La sirena Al parecer a los chicos les gusta la sirena pero Yo no confío en ella Yo tengo miedo También tengo miedo Pero Belu se está haciendo como ¿Entiendes? La ilusión La ilusión de una amiga de una sirena pero eso no sé suena un poco extraño Ya Pero dejando eso voy al segundo comentario Mauricio Salas Pedraza dice Buenas noches Carlitos Yo siempre estoy pendiente de tu video para compartir de corazón y estar en el cartel es mi sueño Los quiero mucho con todo el alma para Carlito Payasín JL Pepita y Belu Gracias por todo Les mando saludos desde San Miguel de Tucumán de Argentina Papá de Argentina JL Empieza a pegar Ahí va Bien J Quedó este y acá va el segundo Así que ya saben Si ustedes quieren aparecer en el cartel de los comentarios lo que tienen que hacer es darle like comentar Suscribirse al canal y activar la campanita y compartir el video ahora mismo Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No sé Para mí deberíamos inventar una preciera gigante Y hoy hablé con Chicos Han dicho que no podemos confiarnos a las sirenas ¿Por qué? Yo no puedo más No puedo más seguir mostrándome hacia el mundo como una sirena Soy soy una amenaza Soy una completa amenaza para el mundo para ustedes Chicos ¿Y para qué sirven tus joyas? Eso sirven para mantenerme viva ¿Qué? ¿Mantenerte? ¿De qué forma mantenerte viva? O sea No es el agua que te mantiene viva ¿Quieren saber cómo voy a sobrevivir? A ver ¿Qué quieres saber? Si te las toco No Apártense Déjenme sola Chicos Chicos Déjenme sola Yo no puedo Vaya Vaya Tú también Apártate Vaya Sí ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser la sirena? ¿Viste? ¿Viste? Por eso que no confío ¿Por qué? ¿Qué va a robar las cosas? ¿Por qué quieres? ¿Eh? No va a robar Oye Es una sirena Sirena ¿Ahí estás? Espera Mucho ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hace con esa sirena? Espera Vaya Dos minutos Y cuarenta segundos Ya ¿Listo? Ya Vamos Vamos A ver A ver A ver Yo no quiero ver Yo no quiero ver ¿Qué? 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 No me digas No me digas Ay demonios Ayúdalo ¿Qué? ¿Qué me pasó? ¿Cuál es eso? Bro ¿Qué? ¿Qué habla? ¿Puede así? ¿En inglés? Cuando está en inglés Eso le sale el inglés Eso es el poder De mis joyas ¿Las joyas? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso es tan valiosa? ¿Me la prestas? No, no, no Espera, espera Por eso es tan valiosa Las joyas ¿Ves cómo vendes? ¿Puuh? ¿Así? ¿Puede ser cuatro brazos? Por eso tienen Enemios Por esas joyas? Pero yo no quiero ser una sirena ¿Por qué no me la prestas? Qué mala es ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ayúdala, ayúdala ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sabe pararse No sabe pararse Para decirme No Es que está acostumbrada Ella nunca ha tenido piernas Supongo Claro Mejor que se eche Mejor que se eche Chloe ¿Sabes caminar? No No, nunca he usado mis piernas ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? Chicos La cabeza Mi cabeza Está ¡Puah! ¿Es el que se eche como un bebé a caminar? Eres como ¡A ese bebé! Chicos Shhh Hay alguien afuera Hay un desconocido Miren Un cabrito en mí Mirá ¿Qué? No, no Es un pirata Está borracho ¿Qué pasa? Es un pirata Espérate Es Es mi enemigo No, no, no Él es el ser que cruzó La dimensión conmigo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Espera, espera Espera, espera Chicos, chicos No, no, no Viste, te dije que no teníamos que tener una sirena Hay que esconderla Hay que esconderla Pepita, escóndela Escóndela a todos Escóndela Pallacé ¡Qué chévere! ¡No, Pallacé! No es chévere Da miedo, Pallacé Escóndela ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Vamos a ver ¿Qué quiere? ¿Qué? ¡Este que está a la piedra! ¿Qué?